0530 Sur, a 65 kilómetros de la costa de Florida. ¿Cómo te sientes, Boba? Boba. Lo siento, Yankee, esta... turbulencia me está arrullando. Trata de permanecer despierto el resto del vuelo. Monk, aquí Yankee, ¿me escuchas? Cambio. Aquí Monk, fuerte y claro. Adelante, Yankee. Subiremos a Ángeles 4-0. Veamos si podemos colocarnos arriba de este aguacero. Entrado, Yankee, te seguiremos. Ya le escuchaste, Boba. Pongámonos arriba. Enterado. Yankee, vuela. Quemadores ahora. Yankee, uno de dos. Perdí contacto visual a la derecha, a 30 grados. Yankee, perdimos contacto. Establezca su posición. Cambio. ¿Adónde se fue, hijo? No lo sé, Bob. Solo... desapareció. Siguiendo los pasos de su padre como piloto naval, el teniente comandante Harmon Raff, hijo, sufrió un accidente al aterrizar su Tomcat en un portaaviones en medio de una tormenta. Se le diagnosticó ceguera nocturna y fue transferido al cuartel general de justicia militar Ollag, el cual investiga, defiende y persigue las leyes del mar. Ahora, junto con su compañera, la mayor Sarah McKenzie, pelea dentro y fuera de la corte con el mismo ahínco y tenacidad, con los que se convirtió en un piloto eminente. Justicia militar. ¡Gracias! ¡Gracias! 1330 Azul, Cuartel General de Justicia Militar, Falls Church, Virginia. Triángulo de las Bermudas devora una nave de combate. Hoy presentamos... Desaparición. ¿Nutridonas? ¿Disculpa? Ah, perdón, señor. La dona es una nutridona sin grasa, 100% trigo entero. ¿Y qué hay del azúcar glas? Es un sustituto de azúcar con 30 vitaminas y minerales, incluso gingo biloba. ¿Gingo bobloba? Gingo biloba, señor. Alimento cerebral. ¿Ah, sí? ¿De qué habla el manual Jack en el capítulo 2, sección B, subsección 0-2-3-5? Ah, 0-2-3-5, señor. Habla de... Inundación accidental o intencional de una nave. Mejor come otra super dona, Robbie. Nutridona, señor. Nutridona. Como un marinero de agua dulce, en serio. Robbie. Sí, señor. ¿Quién está en la oficina de Mac? Es Alton Lone, señor. De Lowell, Hanson y Lone. La mayor firma legal en Virginia. ¿Ah, sí? ¿Y a quién representa? No creo que esté representando a nadie, señor. Creo que está reclutando. ¿Hay noticias sobre el F-14 desaparecido? No, señor. Solo desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Fue excelente. El avión salió del radar a la 0530 Zulu. Volaban con un clima terrible, pero el piloto y su copiloto eran muy experimentados. Eso lo sabemos ahora. El equipo de rescate no ha encontrado ni a la nave ni a la tripulación, señor. ¿Notificaron a sus familias? Están tratando de localizarlas. Ese Tom Cap llevaba misiles útiles. Quiero que ambos se reporten al OSS Coral Sea. Investiguen qué sucedió y resuélvanlo antes de que se vuelva un largometraje. Dime, Mac, ¿a qué vino Dalton Lone? ¿Por qué preguntas por él?